Bienvenidos al módulo dedicado a buenas prácticas en el uso de materiales del itinerario formativo en creación de contenidos. Mi nombre es Mari Carmen Galvez y soy asesora técnico-docente en el Centro de Innovación en Educación Digital, URJC Online. Antes de hacer un breve recorrido por los aspectos más importantes que trataremos, me gustaría que hiciésemos una pequeña reflexión y para ello es imprescindible retrotraernos algunos años. Un profesor de universidad llegaba al aula e impartía docencia. Normalmente una clase magistral que podía estar acompañada del uso de algunos elementos de apoyo. Esos elementos podían ser algún libro, algún disco, alguna cinta, alguna diapositiva... A lo sumo, se repartían algunas fotocopias o se obtenía el permiso de alguna entidad de gestión para poder fotocopiar de forma más amplia para el uso exclusivo de los alumnos. Sin embargo, un día, las cosas comenzaron a cambiar. Internet irrumpió en la enseñanza creando lo que hoy conocemos como docencia virtual en sus distintas modalidades y, fundamentalmente, a través de plataformas o LMS. El problema más importante con el que a partir de ese momento se enfrentaron los docentes fue precisamente qué era posible o no utilizar en esas plataformas y, sobre todo, las consecuencias que su uso podía conllevar. A lo largo de este módulo trataremos de ver, por un lado, qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de utilizar materiales con derechos de autor en plataformas virtuales, así como cuál es la actual legislación vigente en torno a la propiedad intelectual y la forma en la que nos afecta como docentes y usuarios del aula virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. Dentro de esos aspectos que señalaba, algunos son de mucha relevancia, como distinguir entre derechos morales y derechos patrimoniales. Revisaremos el actual texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que es la norma de referencia para conocer la situación de los derechos de autor, así como el convenio que actualmente tiene establecido la Universidad Rey Juan Carlos con algunas entidades de gestión de derechos. Finalmente, definiremos qué tipo de uso se puede realizar de los diferentes materiales y cómo es posible utilizarlos en el aula virtual y en qué medida. En definitiva, esperamos que este módulo sirva de orientación y ayuda para poder utilizar materiales y contenidos en aula virtual de acuerdo a buenas prácticas y siempre cumpliendo las normas que nos define la actual legislación sobre propiedad intelectual. ¡Te esperamos!